... ...en la organización de una actividad importante culturalmente... ...en la agenda de la provincia de Jaén... ...y también para las ciudades de Linares... ...porque es una actividad sin duda alguna... ...que aglutina un número importante de artistas... ...ocho en concreto, artistas también a nivel internacional... ...desde Australia, Glasgow, también... ...otros artistas de otras comunidades autónomas... ...y rincones de España, que se congregan... ...pues precisamente para plasmar el mejor arte urbano... ...y por supuesto desde Diputación Provincial de Jaén... ...tenemos muy claro que hay una necesidad importante... ...desde las administraciones públicas... ...de impulsar este tipo de iniciativas... ...el arte, sobre todo y en espacios públicos... ...o al aire libre, también democratiza, digámoslo así... ...el acceso precisamente al arte, es un arte cercano... ...y sobre todo también lo vemos desde una perspectiva... ...de arte reflexible y de diálogo... ...en este caso, en esta magnífica edición... ...ya la cuarta, pues además como saben ustedes... ...precisamente el lema de la actividad es... ...Make Art, Know World... ...precisamente estamos en un momento... ...especial de diálogo con la sociedad... ...donde tenemos que invitar a la reflexión... ...para solucionar esos conflictos bélicos... ...que existen por ejemplo... ...en Ucrania, con Rusia o en Palestina... ...y Israel también... ...y creemos que es un mensaje propio... ...porque siempre ha estado ligado el arte urbano... ...a la reflexión, a la reivindicación también... ...social y política... ...y entendemos que ese marco... ...contextualiza perfectamente las obras de... ...los distintos artistas que configuran... ...esta nueva ruta... ...una ruta que se suma a un elenco importantísimo... ...de murales, de espacios... ...que están transformando realmente... ...a la ciudad de Linares como la capital del arte urbano... ...yo diría que de España ¿no?... ...y estamos muy orgullosos porque... ...Rampa es un equipo muy especial... ...va a tener el apoyo por supuesto siempre... ...de la Diputación Provincial de Jaén... ...están también trabajando muy bien... ...la inclusión pues de los jóvenes artistas... ...a través en esta edición de un concurso súper interesante... ...se han presentado 64 propuestas... ...se han seleccionado 10 de ellas... ...bueno pues va a haber tres finalistas... ...con premios económicos que facilitan también... ...precisamente que los jóvenes sigan apostando... ...también por esta modalidad... ...y para demostrar que también se puede vivir del arte... ...que es importante ¿no?... ...la búsqueda de la empleabilidad... ...en lo que a uno le gusta realmente... ...y en lo que uno pues se siente... ...completamente realizado... ...y bueno pues creo que ese sentir... ...también se traslada con ese magnífico concurso... ...con esa idea que se incorpora en esta edición... ...y sobre todo también con la perspectiva... ...de la inclusión del voluntariado ¿no?... ...que sea posible acercarse... ...a multitud de jóvenes a esta actividad... ...y aprender también de grandes artistas como Belín... ...de Belín podría decir muchísimas cosas... ...porque tengo la suerte de conocerlo bien... ...y de haber trabajado cerca... ...y de tener muchos amigos en común... ...pero diré que por supuesto... ...es las referencias del arte urbano... ...a nivel internacional... ...que tienen un proyecto que creo que ilusiona... ...y que está dejando una impronta... ...no sólo desde la perspectiva insisto... ...del arte sino también de la empleabilidad... ...con su proyecto Rampa... ...donde multitud de gente joven está aprendiendo... ...pero también trabajando... ...y que por supuesto para nosotros... ...todas sus líneas por neocubismo... ...o muchas otras muy reconocidas internacionalmente... ...pues también son fuente de inspiración... ...para la administración provincial... ...y por lo tanto tiene el apoyo... ...no sólo económico sino también lo sabe... ...desde esa unión de amistad máxima... ...y creencia en que ese proyecto es importante... ...para el desarrollo social, económico, artístico y cultural... ...de la provincia de Jaén. ...y luego una cosa importante... ...a los artistas que han venido... ...que yo creo que... ...que el 99% de la sociedad no se da cuenta... ...o incluso más eh diría... ...de la repercusión cultural... ...que está teniendo este evento, este proyecto... ...porque estamos teniendo artistas... ...que son increíbles... ...es que, o sea, son artistas que van a estar... ...los libros de nuestros nietos... ...son guapísimos, o sea, son artistas... ...los artistas de hoy... ...y antes comentaba ¿no?... ...que tenemos la suerte de que no... ...o sea, aparte de que todos los artistas son increíbles... ...tenemos la suerte de que hay dos... ...que es como Smook, australiano... ...y dos es holandés... ...que sus primeros murales que están haciendo... ...en toda España... ...la están haciendo en Linares... ...cuando ellos pintan en todo el mundo... ...yo coincido con ellos... ...en Estados Unidos, en otros sitios... ...y sin embargo... ...su primera obra está en Linares... ...o sea, para nosotros tiene ese orgullo máximo... ...para los vecinos de Linares... ...cuántos regalos están llevando... ...o sea, cuántos regalos están llegando... ...de tantos artistas que están pintando aquí en Linares... ...además de los que van a concursar... ...en el concurso de graffiti hoy... ...y otras artistas que vienen incluso... ...por libre, porque quieren pintar... ...y hay muros libres para que ellos puedan trabajar... ...o sea... ...el proyecto este es súper importante... ...23 700 Art Urbano Linares... ...es súper importante... ...es importantísimo... ...es muy importante que sigamos uniendo Linares... ...con la estación de Linares Baeza... ...porque al final somos los mismos... ...y tenemos que estar unidos... ...y tenemos que hacer que el circuito... ...incluso vaya creciendo... ...y decir que vamos a seguir trabajando... ...que muchísimas gracias por todo el apoyo... ...que nos estáis brindando... ...no a nosotros... ...sino a toda la provincia... ...a todo Linares, a la estación... ...porque sin ese apoyo... ...no ponemos ya a cabo algo tan grande... ...como estamos haciendo ahora... ...entonces muchísimas gracias... ...y a seguir trabajando, ya está". Es verdad que para nosotros... ...para el Ayuntamiento de Linares es un placer... ...seguir apostando y apoyando... ...bueno pues esta iniciativa... ...que se inició ya hace unos años... ...que tuvo muy buena acogida... ...y que lo que demuestra realmente... ...es la apuesta del Ayuntamiento... ...por la cultura, en este caso... ...por el arte urbano contemporáneo... ...yo creo que lo que se está creando en Linares... ...es un museo, un museo al aire libre... ...en el que se ven los grandes valores... ...de los grandes artistas... ...y como muy bien han dicho... ...tenemos una joya, una joya... ...que tenemos que seguir fomentando... ...el Ayuntamiento de Linares ha apostado por... ...como digo, por el 23.700... ...pero también ha apostado... ...por la creación del primer concurso de graffiti... ...el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares... ...y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares... ...bueno pues han apostado... ...porque se realizase este concurso de graffiti... ...creemos que... ...bueno pues darle una oportunidad también... ...a aquellas personas que quizás sean... ...a veces en algunas condiciones... ...pues un poquito menos conocidas, ¿no?... ...aquí en nuestra ciudad... ...y es también una manera de... ...de darle un escaparate, ¿no?... ...que sean escaparates nuestra ciudad... ...por lo tanto para nosotros... ...como digo, vamos a seguir fomentando... ...esta actividad... ...vamos a seguir apostando por ella... ...que el año que viene... ...continúe y que continúe... ...el segundo concurso de graffiti... ...y bueno yo creo que embellecer nuestra ciudad... ...embellecer Linares... ...embellecer la estación... ...la ELA... ...bueno... ...tenemos que seguir fomentando... ...el que se pueda conseguir... ...de una vez por todas... ...como muy bien han dicho aquí... ...que Linares se ha conocido... ...entre otras muchas actividades... ...bueno pues por el arte urbano... ...que tenemos aquí un verdadero museo... ...como digo, al aire libre... ...debemos de seguir nosotros... ...continuar con esa línea... ...crear, bueno pues como una ruta... ...una ruta... ...de los diferentes murales... ...que tenemos en la ciudad... ...para que precisamente los visitantes... ...conozcan que está aquí... ...dónde están... ...la situación en la que... ...en la que se encuentra... ...crear un mapa ¿no?... ...en el que bueno pues... ...toda esa ruta... ...se pueda realizar... ...por parte de los visitantes... ...no solamente que podamos visitar... ...nuestro opósito... ...con nuestro Museo de Rafael... ...o la Capilla de los Marqueses... ...por ponerlo... ...bueno, nuestro cástulo... ...nuestro querido cástulo... ...sino que también... ...como hemos dicho antes... ...tenemos un museo... ...de arte urbano al aire libre... ...y que tenemos que apostar por él. ...hemos podido acercar... ...a la entidad local autónoma... ...de las estaciones de Baeza... ...y así seguirá siendo... ...en los años próximos... ...como tenemos conveniado... ...con el equipo de Rampa Pro... ...reitero la gracia... ...reitero la escucha... ...del equipo de Rampa Pro... ...por haberse acercado aquí... ...por haber escuchado nuestra... ...nuestra necesidad... ...y nuestro ímpetu... ...de contar aquí con este mural... ...que como digo... ...yo creo que no hay mejor recibimiento... ...que le podamos hacer... ...a todos los visitantes... ...y a todos los viajeros... ...que vengan del ferrocarril... ...que la posibilidad de ver este... ...que la posibilidad de ver este... ...tele al Clão... ...que la posibilidad... ...que la mosa...